Hola guapuras, ¿cómo andan? Bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo un maquillaje pues para cuando nos vamos para la universidad y vamos a hacer maquillaje y outfit. Yo ya me di mi bañadita y lo que puse en mi cabello fue esta fragancia de aquí de Brazilian Crush, el número 39 que hoy tenía ganas de oler como tropical, como coquito y justamente es esto, es una crema de coco con peraline tostado y aquí está, ya me lo acabo de pasar a echar al cabello, huele delicioso, esto es como, esto es una bruma corporal pero también la puedes aplicar al cabello y tu cabello va a quedar oliendo espectacular, ahí está, me encanta yo lo uso desde verano hasta, y lo dejo afuera porque a veces a uno le da ganas de oler como a algún dulcecito así que ahí está mi preferido. Bueno, ahora vamos a pasar por lo que viene siendo la esponjita mojada y la vez pasada quería usar este primer de aquí que había comprado en la tienda de TJ Maxx este es de la marca BH, se llama Paradise Prime Mattifying y ustedes saben que tengo yo una piel oleosita y dije pues vamos a probarla, vamos a ponerla a prueba a ver qué tal a mí me costó 3 dólares con 99 y dice aplícalo antes de poner tu polvo o tu base entonces así es como luce o luce muy bonita, ahí está tiene esas palmeras, hojas de palmeras muy bonitas y a ver, es como que tiene color es como rosadita tiene la textura como de un gel no tiene ningún tipo de olor, o al menos no se lo alcanzo a notar es como un gel, miren esto ahí está y lo voy a poner en esta área de aquí y es usualmente donde estoy más grasosita todo el día no lo voy a pasar a poner en todo el rostro porque siento que no vale la pena pero sí lo voy a poner también en mi frente porque en mi frente soy súper oleosita así que lo voy a poner a pasar en mi frente, en todos los lados donde soy oleosa y aquí en los cachetes eso es todo lo demás lo vamos a pasar a disolver en la mano ahí está y así es como se ve vamos a ver si realmente matifica o no el día de hoy ha salido un poquito de sol pero ustedes saben que la piel grasa cuando ya entramos a otoño pues baja un poquito la cebosita del rostro pero vamos a ver me la puse aquí en la mano y si matifica, se siente más matificada es como que el brillo, pum, lo canceló lo anuló, así que vamos bien vamos a poner ahora una base que también me gustó y esta me vino en la bolsa de Sephora en la Hello que ya no la sacan parece que ya las han descontinuado y esta es ah no, pensé que era una base este es un un lip mask una máscara nocturna para los labios pero nos la vamos a poner así es como luce en color fresita ni siquiera la he abierto vamos a sacarle el cosito este y a ver huele súper rico a fresita vamos a hidratar los labios que no estaba tomando mucha agua estaba tan ocupada que ni siquiera para eso he tenido tiempo para pararme a ponerme un vaso de agua se siente se siente muy bien en los labios se siente rico se siente tiene una textura como espesita pero no es fastidiosa en los labios a veces se siente pesado pero esta de aquí no se siente pesado se siente muy bien para la base vamos a estar trayendo esta de aquí que esta me vino en la bolsita de Ipsy es de la marca Divalm se llama es un hidratante con tinta en el color 26 me lo han enviado ahí está y pues vamos a probarla ya que nos la han enviado vamos a ver el color yo creo que sí vamos a ver si no igualita la vamos a hacer trabajar ahí está vamos a poner por aquí aquí vamos a ver mi espejo se difumina muy bien tiene una cobertura natural si estás buscando que te tape algún tipo de imperfección esta no es esta es súper natural y esta es como una BB cream y es justamente el concepto que a mí me gusta si a ti te gusta que te cubra bastante esta no ahí está miren ahí todavía se ve que tengo el granito se ve ok no la llegas a cubrir del todo vamos a ver si aplico un poquito más en ese lado a ver si la llegamos a cubrir o de repente no ahí tal vez si lo difumino con mi dedo me ayudó un poquito más ahí ahí con el dedito ya este como que ocultó la rojeza bueno vamos a pasar ahora con cejitas ups para las cejitas voy a estar usando el gel de toda la vida de estos momentos Glossier y me está usando bastante porque me mantiene las cejas bien peinaditas un gelcito me encanta para las sombras vamos a estar usando esta la Profusion en los colores sienas me encanta esta esta es una de las paletas más hermosas que yo he comprado y vamos a poner ay que linda no traje brochas ahorita traigo bien ahora si ya regresé regresé con mis brochas traje también un labial y traje un delineador no sé no sé si lo voy a pasar a usar o no pero mientras tanto vamos agarrando nuestra paleta y a ver qué color tengo ganas el día de hoy hoy voy a estar usando un suéter negro así que cualquier color me va a ir bien vamos a empezar por vamos a empezar por este color de aquí oasis este de acá y lo vamos a poner en la cuenca me encanta este tipo de paletas porque son económicas y tienen una pigmentación como que si compraras una paleta de 100 dólares por una fracción del precio ahí está ahora vámonos por el color tengo como onda rosadita vamos a poner el color outspoken outspoken con la misma brocha y le voy a poner más abajito perfecto Ahí está, miren que bonitos sus colores, me encantan. Bueno, vamos a agarrar algún brillito. Y vamos a poner Byte. Pero primero vamos a agarrar Dizzy. Dizzy y este es Byte. Dizzy va a estar en la parte de afuera. Aquí en el lagrimal. Y lo levantamos un poquito a Dizzy. Empezamos con el lagrimal. A darle un toque de luz. Y luego la levantamos un poquitito. Ahí está. Ahora sí vamos a agarrar con el dedo, Byte. Y lo mezclamos con Dizzy. Sin Dizzy. Ahí está. Perdón, sin Byte. Sin Byte, con Byte. En la parte de abajo vamos a poner Fearless. Que es el que está aquí. El que pusimos en el Christ es este. Y vamos a poner este en la parte de abajo. Ahí está. En la parte de aquí arriba vamos a poner el color Polite. que es un color cremita. Y lo voy a hacer con mi dedo. Ahí está. Perfectos. Vamos a poner los ojos casi listos. Vamos a estar usando esta máscara de aquí. Que es la de Primark. La 3D Effect Lash. Que supuestamente voluminiza, alarga y no baja el rizo. Vamos a poner la prueba también. A ver si es que es verdad. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien, ahora vamos a poner blush. Este blush es un dupe de blushes de Pixi. Pixi by Petra. Que cuestan como $16 o $18 en la farmacia. También lo consiguen en Target. Pero, por supuesto, Temu también tiene de esta marca de aquí. Lo puedes conseguir. Como les digo, es un super dupe. Y viene así como que si fuera un desodorantito. Pero tú le das vueltita. ¡Pum! Sale producto. Yo lo voy a poner aquí en la parte. Miren ese pijamento. Lo puedes aplicar directamente también. A mí no me gusta aplicar los productos directamente al rostro. Y simplemente con una brocha, tomo producto, descargo. Y veamos. Y veamos. Miren. ¡Oh! Y le puedes dar hasta más pigmentos si quieres. Pero yo me voy para la universidad. Así que no me quiero ir tan pigmentadas. Que si fuéramos para el nightclub porque está oscuro. Entonces puede ser que le pongamos más. Pero para mí así está perfecto. Perfecto. Ahí. Uy, qué lindo. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Uy, qué lindo. Me encanta. ¿Vieron ese pigmento? Me encantó. Me encantó. Me encantó. Voy a ver si hay más colores porque realmente muy bonito. Y el empaque está súper mega chévere. Diferente a cualquier blush que yo haya visto. Está muy bonito y creo que vale siete o ocho dólares. ¿Algo por el estilo? Vamos a estar usando este delineador de Milani. En el color número 02. True Red. Vamos a abrirlo. Lo tengo ahí hace rato. Esperando a ser usado. Y bueno, hoy es el día. Hoy es el día. No me voy a quitar la mascarilla porque necesito algo que hidrate mis labios. Uy, qué bonito este color, ¿eh? Vamos a ponerlo por aquí. Voy a hacerle el swatch. Es un rojito muy lindo. Yo lo que voy a hacer es que le voy a dar como un degradado. Porque mis labios están como rosaditos. Entonces. Ahí acabo de delinearlos. Me enamoré de este color. Estamos en tono fresita. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Resbala muy bien. No tienes que estar pasando y pasando y pasando. Me encantó. Y bueno, ahora lo que va a pasar es que me voy a pasar a cambiar. Les muestro el outfit. Me voy a poner aretes. Y regreso. Para los aretes voy a estar usando, me agarré dos diferentes. Oh my God. Este o este. Déjenme traigo el otro. Aquí están los de hojitas. Me fui por los de hojitas. Y estos de aquí los compré a través de Temu. Y creo que valían un dólar veinticinco cada uno. No cada uno. Un dólar veinticinco. Los aretitos. Me gustan porque tienen precios económicos. Ahí está. Y para el cabello, simplemente, creo que el día de hoy, me pienso hacer, pienso recoger un poco el cabello. Ahí, ahí, y ahí. Entonces lo amarro. Me doy tres vueltitas. Y... Watcha, watcha. Si no quieres que se vea la pitita esta, simplemente haces un huequito aquí, metes la coleta, y ya está. A mí como no me importa si se ve o no se ve, pues se la dejo así. Y aquí tenemos el look final del maquillaje del día de hoy. Vieron con productos económicos, con productos que puedes comprar en Marshalls, productos que puedes comprar en TJ Maxx. Temu. También los aretitos, perfumito, el que tú quieras según tu estado de ánimo. Te puedes ver muy bonita. Aquí yo les muestro bien mi outfit. Tengo este... ¿Cómo se dice? Como una blusita, algo así. Es así como aterciopelada. Me encanta. Divino. Unos jeans porque me quiero a ver súper cómoda. Me voy a ir para la universidad. Mi cartera, que esta también la compré en Temu. Aquí está, que ya debe de haber salido el video. Uno de los hauls de Temu. Si no lo viste, te lo dejo en la cajita de descripción para que lo veas. Y nada, nos vemos hasta el siguiente videíto. No te olvides de suscribirte al canal si eres la primera vez que me ves. Y nos vemos hasta el siguiente video. Bye. 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 Bye.